Bien, estamos de regreso y bueno, después de que el Partido de Acción Nacional asumió el poder presidencial en el año 2000, de esa fecha para acá se han registrado una serie de partidos pequeños, morrayas que le llaman, que duran, obtienen el registro, van a una elección presidencial y desaparecen. De esos, en cada elección presidencial tenemos la experiencia, se han anotado de dos a tres, de tres a cuatro y los mismos que no han logrado su permanencia. Yo creo que el reto, Manuel, es no solamente registrar al Partido de la Concertación Mexicana como instituto político nacional, sino que competir exitosamente en 2015, que yo creo que ese debe ser el objetivo. Sí, por supuesto. Conociendo la experiencia de los partidos que tú has hecho mención, que lograron su registro, su constancia del Instituto Electoral, pero que en la primera experiencia electoral perdieron ese mismo registro, fue porque se equivocaron en el objetivo. El objetivo de ellos era tener un partido registrado. Una vez que tienes registro, pues tienes que ratificarlo con votos. El registro se obtiene con afiliados. Hoy, por ejemplo, para lograr un partido se requieren 60 mil afiliados. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Sí, eso ya lo tienes. Eso ya te sobra. Mínimo 60 mil. Pero si vamos por el registro, podemos cometer un error, porque estamos fijando ahí el objetivo y no más arriba. O sea, estamos trabajando para el 2015 y vemos el registro del partido como un trámite. Afortunadamente ha habido una buena respuesta de líderes. No queremos un partido de magas, que es un partido más bien de líderes con militancia social. Líderes que trabajen en la sociedad. Líderes que naturalmente, al trabajar en la sociedad, pues tendrán el suficiente liderazgo para jalar votos cuando llegue la hora. Y en términos de la ley, el proceso de registro de un partido se lleva a cabo solamente después de una elección presidencial. No en cualquier momento. Tiene que ser el año siguiente al de la elección presidencial, cuando se inicie el proceso. Y tiene que ser entre el primero y el 31 de enero, cuando se le dé aviso al IFE de la intención que tenemos de hacer un partido, entre el primero y el 31. Y tiene que ser durante el 2013, cuando se hagan asambleas distritales o estatales. No pueden ser de las dos. Tenemos que escoger o una u otra. Son 300 distritos. Son 300 distritos y tendríamos que lograr que al menos en 200 distritos cumplamos los requisitos, que no son fáciles. Tener presencia en... En cada distrito tendríamos que lograr 300 afiliados. Pero los partidos que lo han intentado a veces se han equivocado porque llevan gente de un distrito, que sí vive en el distrito, pero su credencial es de donde vivía antes. No. O sí está bien, pero ya está afiliado al PRD. Cosas de esas. Entonces, la logística tiene que ser muy bien cuidada. Una vez que termine el proceso de las asambleas durante el año 2013, en enero del 2014 habrá que presentarse al IFE ya con los documentos aprobados en las asambleas. Estatutos, principios, plataforma, con los padrones de afiliados y ya con la solicitud de registro. Y durante el año el IFE tiene que resolver. Y una vez que se resuelva en el caso de solicitud a favor, el partido existe a partir de septiembre del 2014. Y en ese mismo año, el 2014, en octubre, se inicia formalmente el proceso electoral del 2015. Y en octubre tendríamos que avisar que vamos a las elecciones del 2015. Y en estas elecciones, intermedias en lo federal, sería nuestra primera participación. Y ahí es donde tenemos que lograr mínimo el 2% de la votación general. Y nosotros ya ahora tenemos como meta ir por el 4%. A lo mejor la pueden subir. Sería muy difícil. Ahora la reforma que están proponiendo de nuevo. La reforma política es 3% ahorita, 2.5%. 2%. 2% más 5%. Bueno, así que por eso estamos poniendo ahorita en esta situación el 4% mínimo. Si nos suben la canasta, tendríamos que subir a saldar el paso. Pero creo que lo vamos a lograr. ¿La región más fuerte ahorita, en donde tienes más representatividad en el país? Pues, no está así como que muy claro. Porque, por ejemplo, en el norte hay mucha presencia en Nuevo León, en Sonora, en Baja California Sur, más incluso que en Baja California. En Sinaloa, muy fuerte. Ahí hay un equipo ya muy... porque ha trabajado mucho la sociedad de diversas expresiones ciudadanas y han hecho posible que esto crezca mucho. Por ejemplo, en el sureste está Chiapas, como el más fuerte. Muy débil lo tenemos todavía en Tabasco. ¿Tabasco? En Tabasco. Bueno, ahí te tienes que dar un entre con el peje. Pues, en todo el país tenemos que... Que por decirte, sabes que viene esta semana aquí, a Durango. Sí, aquí lo vamos a esperar, en Durango. De hecho, aquí en Durango mañana vamos ya a formalizar el anuncio para los duranguenses de que vamos por un nuevo partido para invitarlos a ser parte a todos. Aquí nada de que de izquierdas y de derechas, todos serán bienvenidos, con ganas de aportarle para el Estado y para el país. Mañana lo anunció, anunciaremos y le vamos a conocer a la Junta Directiva Estatal Organizadora del Partido. Aquí en Durango. Aquí en Durango. Bueno, ¿cuál va a ser la relación con el próximo presidente de la República? Algunos analistas, o sea, ubican que este va a ser el partido de Peña Nieto. Por el antecedente, pues, por el acuerdo que tuvo con Bay y después el acercamiento a través de algunos actores. Pero, ¿cuál va a ser la relación, pues, ahorita está viciada por percepciones, indudablemente? Sí, y son muy entendibles, porque tenemos ese hábito político en México de leer todo por señales y hacerle mucho caso a los analistas, que muchas veces dicen barbaridad y medio, solamente por llenar la columna o por llenar el espacio en el programa de radio o de televisión. Algunos, ¿verdad? Algunos, afortunadamente hay honrosas excepciones. Pero, es que sí he leído esas columnas y no tiene ningún fundamento. O sea, la maledicencia es parte también todavía de la comunicación viciada que tenemos entre los mexicanos. No hay ninguna razón para decir que este va a ser un partido de Peña. Dijimos muy claro que queremos ser un partido aliado de los gobiernos que hagan las cosas bien para los mexicanos. No importa de qué origen partidario sea. Por eso propusimos, a ver, gobernadores, alcaldes, presidente de México. Fírmenle aquí. Eso es lo que estamos proponiendo. Por ejemplo, ¿vas a ser aliado del gobierno de Guanajuato, por ejemplo? Si el gobierno de Guanajuato se compromete a hacer las cosas, o en lo que coincidamos con él, en eso le vamos a ayudar. No se trata de estorbarle a los gobiernos, porque esa práctica, esa visión, ¿a quién perjudica? ¿Al gobierno? No, a la sociedad. Claro, o sea, si le estorbas al gobierno que tiene que trabajar para los ciudadanos, afecta a los ciudadanos. Como tenemos un programa, una propuesta, en aquello que los gobiernos y nosotros coincidamos, en el trabajo ciudadano, en el trabajo para la sociedad, en eso les vamos a ayudar. No importa si es del PIB, del PAN, del PRD. Hablamos con el licenciado Enrique Peña Nieto, hoy presidente electo de México, hace como 12 días, 15 días. Fuimos primero a que nos ratificara lo que nos firmó. Y número dos, a decirle, vamos a hacer un partido político. Y no queremos ser un partido de oposición per se, queremos ser un partido de propuesta permanente. Y que en aquello que nosotros consideremos que estás haciendo mal, te queremos ayudar a que corrijas. O sea, no todo tiene que ser excedencia. ¿Por qué con esa misma, por lo que tú no fuiste con Felipe Calderón? No, sí fui. ¿Es presidente de México? Con Felipe Calderón fui una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Todavía puedo ir antes de que entregue el primero de diciembre. El problema es que el presidente Calderón tiene una enfermedad que se llama sordera presidencial. No escucha. No, pues ahorita, 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 ahorita menos. Todos los calificativos le van a sobrar. Pues de mí no va a tener ninguno. Padece una enfermedad que es sordera presidencial. La padeció todo el sexenio. No quería escuchar más que su propia voz, sus propias propuestas. Y muchas fueron narráticas. Yo intenté muchas veces dialogar con él. Y hay constancia de eso. Lo invité públicamente. Le mandé escritos invitándolo a dialogar. Nunca quiso. Hoy, por lo menos, yo agradezco como ciudadano que vamos a tener un presidente, espero que sea bueno, pero vamos a tener un presidente educado, un presidente que por lo menos te escucha, que no está jugando al internet cuando estás jugando con él. Oye, Manuel, de las pinceladas que se empieza a dar en el caso de Peña Nieto y las señores del Congreso de la Unión, del tema de la reforma electoral y el tema de la... Reforma laboral. O sea, laboral y el tema de transparencia. O sea, ¿qué idea se está generando de lo que va a ser el gobierno de Peña Nieto? ¿Se habla del regreso del viejo PRI con un nuevo PRI con la misma estructura, la base sindical? Yo creo que sí tiene Peña Nieto que preocuparse. Porque ahorita no es presidente, no se le puede reclamar si avanza, retrocede o se estanca las negociaciones en lo laboral. Eso es todo el papel del presidente Calderón y la negociación ahí con los legisladores. Sin embargo, sí está teniendo el PRI un comportamiento que va en el sentido contrario de la transparencia, de la democracia sindical que ofreció Peña Nieto. Entonces, Peña Nieto ya en funciones tendrá que ver cómo corrige eso con sus propios correligionarios. Porque todavía no entra en funciones, o sea, está como presidente electo y los legisladores que lo van a acompañar en el Congreso ya están otra vez asumiendo las actitudes que los llevaron a la derrota antes del 2000. Entonces, este... No, ¿y ya sacaron las uñas los viejos dinosaurios? No lo sé, no se las he visto, pero... No, ya, ya, ya. Ahora, ahora, este... La reelección por seis años más de cada uno de ellos, oye, pues... Ah, bueno, bueno, ahí sí, o sea, creo que es pésima la señal que después de una elección presidencial, antes de que entre el nuevo presidente de la República, ya se reeligió Carlos Romero de Chams, en el sindicato de Pemex, ya se reeligió la maestra Bessar Gordillo en el sindicato de los trabajadores. ¿Ambos? ¿Tu gran amiga? ¿Ambos? ¿Ambos? No, nunca ha sido mi gran amiga. ¿Cuándo eras dirigente del partido? No, no, no. Yo siempre he platicado con todos, pero se escogiera a mis amigos. Ambos son dirigentes de los dos sindicatos más corruptos de América Latina. Es una mala señal para el país. Pero fíjate, es una mala señal para el país. Se reeligen cuando todavía no es presidente, o sea, para llegar amarrados con él. Se está discutiendo la reforma laboral en donde está en discusión de manera particular las prácticas que realizan en esos dos y lo hacen. O sea, es una demostración de fuerza de que las cosas no van a cambiar aunque estén en la cresta de la opinión pública por caciques. O sea, ¿esto no va a cambiar? Tenemos que lograr cambiarlos. O sea, yo no sería fatalista. Fatalistas son los que no creen que pueden cambiar las cosas. A ver cómo puedes cargar a estos dos líderes. A mí no me interesa cargarlos, me interesa ignorarlos y hacer que la sociedad avance así por encima de ellos. ¿Cómo lo vas a ignorar con el sindicato más poderoso de América Latina? Bueno, confiemos más en la fuerza de los ciudadanos. Lo que pasa es que han sido muy consentidos. A ver, ahorita hablamos de las cosas buenas que hizo el gobierno, pero también hizo cosas muy malas. Felipe Calderón negoció en los juritos con el Baster Gordillo. Le concedió muchos espacios de poder. El Baster Gordillo sobrevive por Felipe Calderón. Eso también hay que decirlo. Y por Vicente Fácil también. A ver, vamos hablando del tramo que estamos viendo ahorita. No le echemos culpas a Matusalén de lo que pasó hace 500 años. A ver, Felipe Calderón negoció en los juritos y me consta, porque fue parte de mis pleitos con Felipe Calderón, negoció posiciones de espaldas a la sociedad, de espaldas a su partido. A cambio de que no lo sé, pero la hizo fuerte. Una mujer que ya iba de salida de la política, la revive Felipe Calderón. Felipe Calderón, siendo diputado federal, éramos diputados los dos. Y puso en el Congreso la petición de desaforar a Carlos Romero de Chams para meterlo a la cárcel. Felipe Calderón. Y Felipe Calderón resucitó a Carlos Romero de Chams ya siendo presidente de la República. Entonces, no le echemos la culpa nada más a estos liderazgos. No sé, allá nacieron, allá crecieron, allá prendieron las maras mañas y se las vino a solapar el gobierno de Felipe Calderón. Pero sin lugar a más que, bueno, los retos, o sea, los retos siguen... No, sin peros. La verdad es que la sociedad mexicana, al margen de eso, es que le está percibiendo esa, o que está sufriendo, o sea, las consecuencias, pues, o sea, de una educación, o sea, totalmente, este, que limitada, o sea, que el país tiene en claro el tema de competitividad. El tema del petróleo, o sea, para unos cuantos, o sea, es un botín para esos pillos, nada más, pues, o sea... Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, el reclamo es, es que es muy fácil sacar el hombro y sacar el cuervo y decir, no, pues, es que ya con Fox, ya no. No, es que hay una responsabilidad histórica que tú quieres ignorar. No, no, no la quiero dudar. No, no, este, el Vester no fue eliminada con Vicente Fox y era la misma el Vester que la de ahorita, la mismita. Mira, en su tiempo, a Vicente Fox se le hicieron los reclamos pertinentes respecto de eso.